Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo usar ChatGPT sin número de teléfono. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro buscador de Google Chrome y aquí vamos a poner poe.com Aguardamos un momento y aquí nos da las opciones de ingresar con nuestro email o usar el teléfono. Yo voy a iniciar con Google, para mí es más fácil. Y listo amigos, de esta manera nosotros podemos usar el ChatGPT. Sin número de teléfono. Si te gustó este video dale like, no te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos.